Fue con el timón bajo la botella El precio es vivo a preguntar ¿Cómo ando en la puchina que lo va a matar? Estoy guardado más que el mundo es soportar No creo yo, el timón bajo la botella El precio es vivo a preguntar ¿Cómo ando en la puchina que lo va a matar? Estoy guardado más que el mundo es soportar Si no me entiendo bien, la frase le va a volver Si vuelvo a saber que yo no pienso arrepender Los regalos con una mano no puedo cortar Al cual lo falso es lo mío Chale, chicos, por mi antes Te fallaron en el estrés Hace lo que se le da a mi de Y mírame a todos los corazones Se me lo ponen sed Casi en el Perreco en el Perreco en el Sey Vente con el Perreco, Dino, what do you say? Ey, ey, ey Te extendí Carrica Una baby Pues la lloré Pa' lo que, pa' lo que Y yo no te ve Soy la gente Ninguno ha subido como yo subí Un millón fue el show Que lo llamo Y yo no fui Ey, ey Pa' que me juntarme Otro pasaporte Junto a las P.P.R. Resemparé la puerta Dile a Petro Napa Que te estás cuidando conmigo Y no se importa Que no hay quien me soporte Y ya yo estoy soplando Pero si me está la gana En este cuerpo en la noche Número un plan y voy a decir el reforce Los peores de hoy Un millón y tienen el porte Para ser a crey No, 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 no Yo sigo en el caso En la venta de la lluvia Ey Saben que estoy en Chico Con la venta Se mató ese amor Para ello Porque el pueblo Quítimo lo va a flotar Ey Regresa aquí Voy a preguntar Si mamá la última Si no te lo va a nomar El titulado Porque el pueblo Quítimo lo va a flotar Ey Puede que el pueblo Quítimo lo va a flotar El precio Quítimo lo va a preguntar Si mamá la última Si no te lo va a nomar El titulado Porque el pueblo Quítimo lo va a flotar Ya